La presidencia de Bolivia, hay mucho que decir sobre este tema. El texto dice, se retiran temporalmente de las regiones Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay, mientras no se resuelva la elección del secretario general. Hay también temas administrativos en la sede de UNASUR, temas en Quito y otros asuntos pendientes. Primero partiremos, doctora, si le parece, ¿quiénes son los que se están retirando de este grupo? Bueno, Jimena, los que se están retirando momentáneamente, dejando momentáneamente su actividad en el MERCOSUR, son los países más fuertes de Sudamérica, ¿no? Está Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, los países económicamente más fuertes, poblacionalmente más fuertes, territoriamente más grandes. Entonces, es el grupo pesado de la UNASUR. En realidad, y fueron ellos precisamente los países que impulsaron la creación de la UNASUR, hablamos de la época desde el 2004, cuando Lula, Conchávez, Kirchner, Lugo, impulsaron la creación de este organismo de integración, pero desde un inicio estuvo altamente politizado la UNASUR. Y yo personalmente tenía, daba muy poco crédito a la proyección de este organismo en el tiempo, porque tenía una base ideológica bastante fuerte, y eso no es bueno en los organismos de integración, porque si nosotros vemos organismos de integración como la Unión Europea, que han vencido una serie de dificultades a lo largo del tiempo, en casi 60 años de existencia, o más, más de 60 años de existencia, y sin embargo esta firme ha desarrollado una gran integración en diversas áreas, en el área económica, en el área comercial, social, cultural, educativa, es decir, en diferentes áreas. En cambio, los procesos de integración en América Latina siempre han estado afectados por la ideología política, por la coyuntura política, y particularmente en Sudamérica. Entonces la UNASUR no nació con las mejores, con las credenciales más seguras de proyección hacia el futuro. Estaba desde un principio altamente impregnado de una ideología que en realidad, inclusive los objetivos, los propósitos incorporados en la Carta Constitutiva de la UNASUR, estaban un poco dirigidos al interés de los dos grandes de ese momento, líderes digo, que eran Lula y Chávez, ¿no? Ellos propusieron una integración en materia de integración física en la perspectiva de unir a todos los países con carreteras bioceánicas, y, bueno, allí se pensaba tener la actividad económica intensa de empresas constructoras brasileras, se pensó en la integración energética impulsada por Chávez, etc. También se determinó hacer muchos temas en materia de educación. Sin embargo, en algún momento, a UNASUR lo llamaban como el club de los amigos, donde lo que prevalecía era el discurso político. Claro, siempre prevaleció el discurso político. Afortunadamente no se concretó ese inicial proyecto que era hacer converger Mercosur y la comunidad andina, unir ambos organismos y crear la comunidad de naciones sudamericanas, que inicialmente se llamó esto, ¿no? Y afortunadamente porque, bueno, ahí sigue Mercosur y sigue la comunidad andina desarrollando sus actividades, promoviendo la integración, aún no obstante, la serie de adversidades por las que han atravesado ambos organismos. Pero bueno, y frente a ese inconcluso proyecto de converger ambos organismos, se crea la UNASUR, ya digo, en la perspectiva de cumplir los propósitos, de crear un instrumento, más bien, de diversas índoles para concretar los propósitos y los proyectos de dos o tres países que en ese momento tenían el liderazgo más fuerte en América del Sur, ¿no? Indudablemente que también en el proyecto se han incorporado los mecanismos de integración educativa, social, cultural, etcétera, pero que tampoco han desarrollado. En realidad la UNASUR es un organismo de integración que aún no ha despegado plenamente como ya debía hacerlo en los casi siete años u ocho años que tiene, ¿no? Doctor, a menudo escuchamos que en la esfera política se utiliza el término integración entre estados para describir alianzas que encuadran de manera directa en lo que se conoce como cooperación política. Pareciera que los estadistas utilizan el tenor gramatical de lo que significa integrar, desconociendo en muchos casos los efectos jurídicos y para algunos hasta fácticos del alcance de sus propuestas. Claro, un proceso de integración tiene el propósito de integrar, integrar economías, integrar proyectos, inclusive hay una integración de carácter normativo, como se dice, tal es el caso de la Unión Europea, que es un organismo que verdaderamente expresa una integración plena, donde ese organismo está regulado por normas supranacionales que deben ser cumplidas por todos los países miembros. Imagínense la diversidad de países que integran la Unión Europea, y no obstante, esa diversidad de países han podido seguir adelante. Integrar quiere decir solidaridad, quiere decir ceder, rescindir posiciones de los más grandes para favorecer también a los países más pequeños. integrar, en los procesos de integración no existe esto de la cooperación vertical que existe en los organismos internacionales intergubernamentales. La integración es otra cosa, pero lamentablemente en América del Sur no hemos comprendido eso, no ha habido la estatura de líderes políticos que puedan realmente impulsar una integración plena, rescindiendo pretensiones de sus propios estados, de hacer prevalecer hegemonías, etc. Y es por eso que vemos que han languidecido muchos organismos, desde la ALARC, la ALARC, que es un organismo que a duras penas continúa, pero que ha tenido la virtud de dirigir sus esfuerzos en otra dirección. Está también la comunidad andina, que es un organismo que se lo ve languidecer, y el MERCOSUR que está estancado hace mucho tiempo. Es por eso que cuando se creó la UNASUR muchos creíamos que era simplemente un proyecto político que iba a morir cuando mueran los líderes que lo impulsaban, o cuando estén fuera de los gobiernos estos líderes. ¿Y por qué simplemente un organismo político? Porque si bien es cierto que MERCOSUR y la comunidad andina atravesaron una serie de contratiempos que les impedía seguir profundizando la integración, lo correcto era que esos líderes fortalezcan esos organismos que ya tenemos, que tienen larga data, la comunidad andina, el MERCOSUR. Si ellos hubiesen fortalecido esos organismos no hubiesen tenido necesidad de crearse un proyecto político. Lo propio ocurre con la CELAC. La CELAC en los hechos no existe, es un foro político, y yo creo que la población tiene que darse cuenta de que estos proyectos que se crean al calor de los intereses políticos y no del interés de los estados en sí, no tienen mayores perspectivas de proyección. ¿Qué pasa en el caso de UNASUR? Porque se presenta como una integración de estados, pero mediante la UNASUR, ahí se veía cómo se fortalecían aspectos políticos y la defensa de los miembros. Vamos, Bolivia defendiendo a Nicolás Maduro en un gobierno que ha sido por demás de acusado de violar los derechos humanos a nivel mundial. O sea, creo que solamente era Bolivia y Nicaragua los que apoyan a Nicolás Maduro. Bueno, sí. Y fíjese, por ejemplo, Jimena, el año 2010 se aprobó la Carta Democrática de la UNASUR. Yo creo que con el propósito, bueno, estos líderes de ese momento tenían el propósito de crear un instrumento que les asegure su permanencia indefinida en los gobiernos. Porque inmediato, cuando hubieron problemas en Venezuela, algunos amagues de descomposición hacia el rechazo al gobierno de Maduro, inmediatamente se puso en vigencia esa Carta Democrática y se advirtió a la oposición venezolana que si atentaban contra el gobierno de Maduro, iban a ser expulsados prácticamente del MERCOSUR. Y yo me pregunto hoy que hay una violación flagrante del orden constitucional en Venezuela, ¿por qué no se ha aplicado la Carta Democrática de la UNASUR? ¿Por qué no se han aplicado esas medidas rigurosísimas, sancionatorias que tiene la Carta Democrática, como que es la expulsión, los bloqueos económicos de comunicaciones, de carreteras, de todo contra Venezuela? Y es más que ostensible la vulneración que existe al orden democrático y constitucional en Venezuela, ¿no es cierto? Entonces parecería que el organismo no ha terminado de asentarse, en ningún momento se lo ha sentido con una institucionalidad fuerte, sólida, con convicción y con vida propia. Ha tenido vida, la vida que le han dado los líderes que la crearon. Y que de ellos ya no quedan. Y que de ellos ya no quedan, ¿no? Viendo la prensa hace algunos seis meses, tres meses, la prensa del mundo, veíamos que había ya países como Argentina, en algún momento el Perú, que ya tenían la intención de salirse de la UNASUR. El hecho de que lo hagan ahora, en bloque, ¿qué efecto, qué fuerza tiene? Yo creo que debilita enormemente el organismo. Y me atrevo a pensar, ojalá que no sea así, porque finalmente es un gran esfuerzo y ha habido una gran inversión en institucionalidad. Pero me atrevo a pensar que es el preludio de un retiro masivo, un retiro definitivo. Es decir, nada raro que mañana o pasado uno de esos países denuncie el tratado de la UNASUR y esa denuncia significa abandonar definitivamente el organismo. Imagínese, si fueran seis los que abandonan la UNASUR, entonces se quedan prácticamente, se quedan seis países que difícilmente van a poder sustentar a la UNASUR económicamente porque los mayores aportantes para la UNASUR son precisamente los seis que están en repliegue en este momento, ¿no? ¿Uruguay en este momento está todavía en que no sabe si se... Sí, Uruguay ha tenido... Bueno, tiene una posición muy especial en los organismos internacionales. Recordemos que cuando se aplicó la constitución política del Estado contra el presidente Lugo... Ah, no, el Paraguay. No, estoy confundiendo. Bueno, pero me voy al caso del Paraguay. Cuando se aplicó la constitución política en el Paraguay y Lugo tuvo que dejar el gobierno, ahí se aplicó la carta, ahí se aplicaron sanciones contra el Paraguay. ¿No? ¿Por qué? Porque lo defenestraron a Lugo. ¿Por qué no se aplican sanciones contra Venezuela? Es de interrogante. Respecto a Uruguay, Uruguay mantiene una posición, siempre una posición muy, muy neutral en algunas cuestiones, en su relacionamiento internacional. Evita que estos organismos sean permeados políticamente. Después está Ecuador, que yo creo que no se ha manifestado porque la sede de UNASUR está en Quito. Y obviamente hay casi como una obligación, un deber del gobierno ecuatoriano, sea quien fuere, de tratar de preservar la UNASUR por toda esa institucionalidad que se ha creado. Y luego está Venezuela, Bolivia, Guyana y Surinam. Entonces creo que si uno o dos de estos países grandes salen de la UNASUR, va a ser una estocada de muerte para la UNASUR. Se sostiene en materia de integración que la integración económica debe ser como un paso previo a la integración política. Pero si vamos a hablar del momento en que fue creada la UNASUR y de estos presidentes que tenían el pensamiento bolivariano, en Latinoamérica el proceso ocurrió a la inversa, ya que la idea de Bolívar era buscar en principio la unión política, la unión jurídica, más que la consolidación económica de los estados. Bueno, en realidad la UNASUR ha sido un proyecto de carácter político, pero únicamente en el discurso. Porque la integración política es otra. La integración política es la última fase de la integración, donde ya prácticamente aquellos que alcanzan una integración política en el proyecto de la Unión Europea, se conforma prácticamente un estado confederado, con una sola política exterior, un solo ejército, etcétera, etcétera. Lo cual está muy distante a lograrse acá. Simplemente hubo un discurso, un discurso político. El discurso, yo creo, muy demagogo, respaldado en una ideología creada por estos jefes de estado, el socialismo del siglo XXI, pero fíjese que era muy difícil. Es decir, la UNASUR ni siquiera ha transitado por la primera fase de la integración, que es la creación de un espacio de libre mercado para transitar hacia una unión aduanera. Esa área de libre comercio, que es la primera fase de todo proceso de integración, no se ha podido dar por las disímiles economías que hay en Sudamérica y porque los países fuertes no estaban dispuestos a solventar ese proceso de integración como lo hicieron en Europa. Como Europa hizo con los países grandes, Alemania, Italia, Francia, favorecieron el ingreso de España, luego favorecieron el ingreso de los países de Europa del Este, etcétera, etcétera, pero con gran esfuerzo. Eso no es discurso político, eso son hechos, son políticas, políticas sociales, políticas económicas, comerciales. En la UNASUR no se ha dado aún nada, no se ha avanzado un milímetro de lo proyectado en el proceso de integración. Es así nomás. En el MERCOSUR tenemos una unión aduanera, en la comunidad andina tenemos una unión aduanera y tenemos integración, se ha profundizado la integración en otros temas, pero en la UNASUR no se ha avanzado nada, absolutamente nada. ¿Qué pasa si los países ratifican su decisión, como dice el presidente de la Cámara de Senadores, Gringo González, ratifican la decisión de retirarse en sus propios congresos, que es parte de los pasos concretos que tienen que hacer para salir de la UNASUR o para retirarse? ¿Qué significa para nuestro país que está en la presidencia? Bueno, significa que se debilita totalmente la UNASUR. Primero, cada uno de estos países, de acuerdo a lo que dice su constitución, deberán aprobar una ley denunciando el Tratado de la UNASUR. Una vez que aprueben esto internamente, ese instrumento de denuncia lo depositan ante la Secretaría General de la UNASUR en Ecuador y de ahí para adelante deberán transcurrir seis meses para que sea vaca efectiva definitivamente su separación. Entonces, el momento en que ocurra eso, si fueran seis los países que salen prácticamente en bloque, definitivamente la UNASUR no tiene perspectivas de sobrevivir porque no habría un presupuesto económico que logre sostener todo ese movimiento de órganos, que aunque son itinerantes, o sea, no hay mucha institucionalidad, pero de todas maneras no podría sostenerse. Y además, fíjese que de acuerdo al Tratado Constitutivo, la UNASUR entró en vigencia, el Tratado entró en vigencia luego de la novena ratificación de los estados. Es decir, tenían que haber ratificado nueve para que entre en vigencia. Ahora, si se retiran seis, queda... o sea, se rompe esa regla que se ha establecido, instituido para la vigencia. Pero sobre ese tema no dice nada el derecho de los tratados internacionales, o sea, que se quedaría así un poco indefinida la situación. Y yo creo que para Bolivia es muy difícil, dado que hoy ejercemos la presidencia pro-témpore. Bolivia tiene una responsabilidad enorme ahorita. Ahora, Bolivia va a aprobar su capacidad de relacionamiento internacional, de convicción, de presencia internacional, si logra persuadir a estos seis países para que se quede. Y si no lo hace, quiere decir que Bolivia no tiene el crédito suficiente para dirigir un organismo internacional. Así no más. ¡Wow! Doctora, clarísimo, clarísimo. El presidente ha dicho que los va a convencer y con lo que dice la doctora Karen Longerich, muy clara, muy contundente usted, muy imparcial y muy conocedora del tema. Le agradezco profundamente. Siempre es un placer poder entrevistarla. Gracias. Gracias, Jimena. Para mí es un gusto estar acá. Gracias, Jimena. Gracias.